Los cimarrones Alan Dagnino e Ivana Bernal ganaron medalla de oro para la Universidad Autónoma de Baja California al coronarse campeones de tenis mixto en la Universidad Nacional que se disputa en Guadalajara. Con ese resultado la UABC suma dos medallas de oro y una de plata en las disciplinas de tenis y judo dentro del ajuste estudiantil que se celebra en la Universidad de Guadalajara. Por otra parte la selección de béisbol de los zorros del CETIS logró su pase a las semifinales. Luego deben ser 9-4 el equipo anfitrión de la UDG. Los zorros van por su pase a la final este viernes contra el representativo de la Universidad Autónoma de Nayarit.